Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Llegamos al momento del café caliente, la entrevista central. Y como ya habíamos anunciado, está con nosotros el diputado Juan Comprez. Bienvenido a su casa nuevamente. ¿Cómo estás? Gracias Raquel. Encantado de estar aquí una vez más con ustedes. Buenos días. Fulvio, Francis. Creo que hay muchos temas que se pueden tratar. Bueno, primero, sobre todo cuando usted llegó, nos encontró en un debate. Sabemos y hemos saludado y somos parte de promover un paso por nuestras familias y por la familia como institución. Pero el Código Penal, que data del 1884, por allá... 1884, justamente. Se había aprobado con una observación del presidente para que se tomara... que yo entiendo que está vigente, porque hay un proceso que no se cumplió y no se le dio respuesta. Y por eso yo soy de los que cree que está vigente. Pero está... se supone que está en esfera de una decisión congresual. Explíquenos, porque no lo estoy entendiendo en esa etapa. Mira, es lamentable que tengamos un código que va por los cientos y tantos años, bien avanzado. Cuando el mundo ha cambiado tanto y hay que adaptarlo, de verdad. Claro. Nosotros, la modificación del Código Penal tiene alrededor de 20 años en el Congreso. Y en los 12 años que yo tengo ahí, nos hemos puesto de acuerdo en dos ocasiones y lo hemos aprobado. Una vez lo aprobamos con las causales y en el Senado perimió. Y otra vez lo aprobamos sin las causales. Se aprobó en la Cámara de Diputados, en el Senado y lo observó el presidente. Para que le incluyeran las causales. O sea, tenemos esa dicotomía real. Y es un tema que divide inclusive al entorno nacional. Yo soy de los que creo que se debe abrir un debate. Porque yo estoy muy claro en mi posición. Y ustedes recuerdan que en el 10, cuando estuvimos en el proceso de la reforma, yo fui de los 27 diputados que votó en contra de ese artículo famoso 30. Que después ya en la redacción pasó a ser el artículo 37. Pero yo soy de los que entiendo que debe abrirse el debate. Porque inclusive cuando se aprobó ahora sin las causales, nosotros votamos a favor de eso. Porque hay una situación que yo entiendo que debemos poner a un lado ese debate nacional. De lo que son las causales del aborto. Y aprobar ese código que tanto necesita esta sociedad. Y seguimos con el debate. Bajo el respeto de los que entienden que no debe haber ninguna causales. Y que las cosas deben fluir como deben ser. Y otros de los que entendemos que las causales debieran estar como medida de garantía de la vida. Porque ese es el debate. Unos creen que se preserva la vida no aplicando las causales. Y otros creemos que hay un derecho fundamental, sobre todo de la mujer. Que tiene el derecho a decidir en un momento determinado una situación que se pueda dar. Pero ese no es el debate. Yo soy de los que entiendo que debemos ponerlo de acuerdo. Y que lo aprobemos sin las causales. Y que el presidente promulgue el código penal. Que vamos a salir, sobre todo ustedes los abogados en ejercicio, a celebrar realmente. Y lo otro lo dejamos porque se habla de una ley que se pueda someter. Y que sigue el debate nacional sobre esa situación. Por algo la salvedad. Que solo cinco países en el mundo no contengan esa causale. Entre los que estamos nosotros. Diputados, se ha hablado mucho de este tema y se seguirá hablando. Sobre todo a raíz de la sentencia del caso de Meliteguero. Que ha concernado a todo el país. Y a nivel internacional se le ha dado seguimiento también. Sobre todo porque la gente entiende que la penalidad pidió ser más fuerte. Inclusive para nosotros. Se le aplicó la pena máxima a Marlon y a Marlon tan solo cinco años por la decisión. No como complicidad en esa parte. Entonces volvió al debate el asunto del código de aplicar peinas más drásticas en este caso. ¿Usted también entiende que debe ser así? Que en esos casos de feminicidios también debe aplicarse a peinas máximas. Bueno, vamos al código otra vez, ¿no? Los jueces no pueden estar por encima del código. Yo hubiera querido que a Marlon por ese abdominal crimen y horrendo se lo hubieran puesto 60 años. 100 años. Cadena perpetua. Hasta en algunos casos, tal vez no estaría de acuerdo hasta con la pena de muerte. Pero todo eso lo prohíbe el artículo 37 de nuestra Constitución. Yo soy de los que entiendo que estudié Derecho hace muchos años, pero no soy abogado. Porque no estuve en ejercicio nunca, lamentablemente. Nos agarró, cuando me gradué, nos agarró que llegamos al gobierno y ahí definitivamente no pude ejercer como quise. Pero definitivamente hay que tratar de buscarle solución a como dé lugar a todo ese tipo de situación. Diputado, hablemos de reelección. ¿Está de moda la reelección? Parece que sí. Hay oficialistas que están diciendo que las condiciones están dadas. Ellos prácticamente en la Cámara de Senadores se sienten con todo el poder de hacerlo. En la Cámara de Diputados hay un tranque. Pero ellos dicen que también ya las condiciones están dadas. ¿Es cierto eso? El tema de la reelección es permanente en nuestros países. ¿Se atreverían otra vez a modificar la Constitución? Yo creo que dan para eso y para más. ¿Usted está de acuerdo? Definitivamente. Que la modifiquen para la Constitución. Usted bien sabe que no. Escuché que él dijo, la respuesta fue, ellos dan para eso y para más. Sí, cuando dije ellos dan para eso y para más, me estoy excluyendo de esa vorágine. No estuve de acuerdo nunca en la modificación del 2015. Y vinimos aquí, hicimos nuestro planteamiento. Se llegó a un acuerdo a lo interno del partido, el cual yo no estuve de acuerdo con ese acuerdo. Pero, y así lo planteamos por disciplina, dijimos, no hay inconveniente, vamos arriba. Yo creo que eran 15 puntos en el acuerdo, yo creo que se han cumplido 4 o 5, entre ellos el de la reelección. Eso sí, que nosotros votamos por eso. Ahora en este proceso, Raquel, Furbio, Francia, bajo ninguna circunstancia conmigo cuentan. Ni por disciplina, ni por nada. Tengo 37 años en este partido y estoy en disposición hasta de echarlo por la borda, si es necesario. Porque es bueno aclarar un asuntito, para que ustedes vean cómo es mi posición. Yo soy un hombre reeleccionista. Tres veces diputado. Tres veces diputado. No puedo venir a decir aquí que no estoy de acuerdo con eso. E inclusive estaría de acuerdo que si el compañero Lionel llega a presidente en el 20 y hace un buen gobierno y la constitución se lo permite, podría, que pudiera optar, porque no, que la constitución se lo permitiera siempre. Porque el problema aquí es de fondo, es de fondo. El presidente Obama salió con una popularidad por encima del 74%. Dos periodos, 54 años. Un muchacho, un muchacho. Si hubiera sido aquí, a lo mejor hubieran hecho para que fuera indefinida la reelección. Entonces yo sé de lo que creo que es una afrenta nacional. Cuando no hay un sector de incidencia política, económica, social y hasta cultural que no haya manifestado su contraposición a esos aprestos. La pregunta es que si están los votos o no están. Yo creo que el problema no sería ahora mismo preguntar si están o no están, que yo creo que no están. Pero la preocupación sería, ¿cuánto le cuesta a estos que andan con esos aprestos, cada voto que ellos vayan a buscar? Sería bueno que se lo digan al país. Sale bastante cariño. A mí me dieron un dato. Pero sería bueno que se lo digan al país. Porque se dijo por ahí que los senadores que pasaron aquella vez, se les dio un millón de dólares. Wow. Y a los diputados, 10, 12 y hasta 15 millones de pesos. Entonces ahora que la situación es más álgida y todo el que tome, porque ahí sabemos quién es quién es quién es quién. Y el voto no es secreto. El voto es público. Usted puede darse cuenta desde que pase la votación. Ahí todos van a quedar de manifiesto. Los que se vendan para esos aprestos van a quedar de manifiesto. ¿Qué va a hacer la sociedad con eso? Ahora, hay otro asunto que yo quiero resaltar también. Para lograr el proceso de habilitar al presidente. Que no sería reelección, ¿eh? No. Sería para repostulación. Repostulación. Para lograr eso, hay que, debiera lograr el presidente cinco pasos. Primero, debe aprobarlo un estamento del partido. De lo cual, yo no voy a seguir bajo ninguna circunstancia. Y usted puede estar seguro que los 34 que seguimos al compañero Leónel Fernández, no vamos a seguir eso. Eso es lo primero en el partido. Después, debe haber una ley de convocatoria. La ley es la mitad más uno. Eso ellos lo tienen. La ley no hay problema. Nos iríamos a la reforma. Ahí es que el gas morado pela, como dije yo en una entrevista. Tercer paso, el cuarto. Pero espérense. Para pasar eso, ahí es que van a quedar de manifiesto. ¿Quiénes son los traidores a la patria? ¿Quiénes son los que se venden? ¿Quiénes son los que piensan en ellos y no en el país? El cuarto paso sería ir a un proceso interno, a un choque de trenes, donde todas las encuestas en estos momentos dicen que afuera, adentro, en el mediano alcance, donde quiera que sea, el compañero Leónel Fernández tiene mayoría bastante holgada. Después que gane ahí, que se nos impongan adentro, tienen que ganar en una primera vuelta. Y si no ganan en una primera vuelta, tendría que ir a una segunda vuelta. Raquel, Fulvio, Francis, amigos televidentes, ustedes pueden estar seguros que si la repostulación es un hecho, la reelección sería un fracaso. porque en uno de esos seis estamentos que se caiga, definitivamente no habría reelección. Y yo estoy seguro que por lo menos en tres de esos estamentos no pasa. Una pregunta, diputado. Hablando ya en forma de lo que le compete a ustedes, si la ley pasara, que es el segundo paso que usted... mitad más uno, eso no es problema. En esa parte, en el Congreso se tiene pendiente que cuando se trata de estos aspectos, el artículo 112, como el 124, como el 201, son los 210, son la parte nodal para una reforma, que no se tomó en cuenta en el 15. Esa no es reforma. Ah, yo quiero que me explique. Miren, reforma fue lo que se hizo. En el 10. En el 10. ¿Verdad? Dígame, pero lo que quiero decir es esa parte. Duramos tres años con todo un proceso en el seno del pueblo discutiendo. Algunas cosas se discutieron de una manera y se aprobaron de otra, pero se dio toda una participación y una efervescencia en el proceso. que una modificación del artículo 124 nos pusimos de acuerdo todos. Yo veo algunos que dicen ahí que Leónel hizo esa reforma para habilitarse. Pero Leónel tenía 54 años, coincidió con Obama. 54 años en ese momento y se habilitó. Pero hay que resaltar otro asunto. Se habilitó Hipólito Mejía también. Y tal vez, tal vez, mira cómo son las cosas del destino. Tal vez por la habilitación de Hipólito Mejía en ese 2010, es el compañero Danilo Medina presidente hoy. Porque el compañero Danilo Medina fue presidente porque tenía un contrincante como Hipólito Mejía. Si hubiera tenido otro, yo creo que la historia hubiera sido diferente. Dice cuenta que 45 días antes de las elecciones, el PRD en ese momento, que era PRD, no había PRD, nos llevaba 18 puntos arriba en cualquier encuesta nacional. Entonces, todo ese tipo de cosas se dan. Ahora bien, para modificar, que no es una reforma, para hacer una modificación a la Constitución, a un artículo que beneficia a una y solo una persona, lo que se necesita es cumplir con esos requisitos que yo planteé. ¿Nunca ustedes han pensado en el plebiscito, en el referéndum, que lo indica esa misma? Lo indica la Constitución, pero queda, se queda como medio en el aire, como si fuera a opción de. Y entonces, como que no es un mandato preponderante. Y así se demostró, cuando reformamos la del 10, que se quería aceptar, inclusive, yo recuerdo que su partido en Arboló, hubiera sido interesante. Diputado. Mira, Cuba acaba de hacer una gran reforma a su Constitución, y es todo un proceso que culmina el día 24 de febrero, con todo un referéndum del pueblo, que inclusive nos están invitando para participar. Antes de irnos, diputado, todo esto es en préstito, que continuamente se están haciendo, y se aprueban todos en la Cámara de Diputados. No peligra nuestra soberanía. Sí, claro. Sí, sí. Yo soy de los que entiendo, y les confieso que en la última reunión de nuestro bloque, planteé que nosotros debíamos hacer una especie de ejercicio de cómo es que anda la economía de nuestro país, en función de todos esos préstitos. Todos los países del mundo toman prestado. Sí. Todos, de una manera u otra. Inclusive uno de los países más endeudados del mundo es Estados Unidos, y principalmente con uno de sus contrincantes mundiales, con la China. China tiene inversiones en Estados Unidos, como ustedes nos imaginan. Nosotros, yo creo que está llegando un momento que debemos sentarnos y ponernos de acuerdo, porque llegar a casi un 50% del PIB en el préstito, yo creo que puede tornarse inmanejable. Diputado, brevemente. Hay préstamos como el último, Raquel, que aprobamos, que es un préstamo del PIB para la reforestación nacional, que es a 30 años. No lo va a administrar nada que tenga que ver con el ministerio administrativo de la presidencia. Ni siquiera medio ambiente ni agricultura que lo va a administrar. Eso es una locura. Eso también, yo lo critiqué también. Ustedes entienden que es una locura también. Diputados, la música no indica que tenemos que cortar, pero nos gustaría saber su opinión, su opinión brevemente en torno a la situación que se está dando en la frontera hoy día, sobre todo de un nivel de inseguridad muy grande. Ha detonado con el racto en horas de unos médicos y distinguidas personalidades, pero la situación cada vez se agrava más. Es una frontera muy porosa. ¿Qué pueden hacer ustedes un poco para también hacer que se compran las leches que ya tenemos y que parece ser que nadie las ve? Estuve en Ramón Santana, en el puente sobre el río Artibonito, y me tomé fotos al finalizar el río, con mira para allá, Haití, un maicito muy feíto, y con mira a República Dominicana, en el mismo sitio, diferentes ángulos, con un maíz frondoso muy bonito, donde se ve la gran diferencia. Mira, yo creo que nosotros se ha hecho un gran esfuerzo con la resolución, se hizo un gran esfuerzo con las leyes que hemos aprobado para nosotros regularizar la situación. Ya pasó el plazo. Soy de los que entiendo que lo que debemos es comenzar a cumplir con las leyes. Y en un momento no estuve de acuerdo con el muro. Creo que ya hoy estoy en este discurrir. Bienvenido. Y viendo la situación que se ha presentado. ¿Y dónde está todo lo que habló el presidente Danilo en el discurso del 27? En discurso. Trabajones, camionetas, más dispositivos. ¿Dónde está todo eso? Supuestamente sí, pero yo llegué hasta esa zona y se me acercó un guardia, parecía sargento. Y se me acercó un guardia diciendo que yo tenía que pasar por la fortaleza. Pero yo no había visto a nadie. Yo no vi seguridad, yo no vi absolutamente nada. Y en ese momento tenía la idea de ir y hacer el cruce para internacional llegar hasta Bajabón. Pero ese mismo fin de semana fue que sucedió lo del doctor Guerra. Y entonces dije, no, para allá no vuelvo. Creo que debemos en torno a un debate nacional ponernos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer con esta invasión que tenemos. Y comenzar a aplicar porque las leyes están ahí. Y por último, ¿te apoya la ley de Juca? La que está promoviendo hoy día Milen y Núñez. Este, sí. Muy bien, gracias diputado. Gracias por haber estado con nosotros, diputado Juan Comprés, en la entrevista central. Nos toca una breve pausa. Retornamos con más. Gracias, interés.